Vale, buenas noches para todos. Mi nombre es José Manuel Hernández, trabajo en Grupo Valor, es una empresa a nivel de América principalmente. Yo trabajo en una unidad específica que se llama Conecta, que trabajamos todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional en específico temas de gente, cambio y cultura. Quisimos hacer este webinar porque nos parecía interesantísimo trabajando sobre todo como muchas multinacionales. Siempre nos preguntan cómo podemos hacer para maximizar el potencial del equipo, qué tenemos que hacer para tener un equipo exitoso. Y pues hay miles de caminos y aquí solo tenemos media horita para conversar un poquito sobre eso. Así que comencemos de una vez. Entonces, dentro del equipo de trabajo hay una parte importantísima que es que hay miles de millones de definiciones de qué es un equipo de trabajo. Pero a mí me encanta esta definición de la parte de Clifton Trends. Si quieren al final o si tienen alguna pregunta en cualquier momento, las van escribiendo por el chat y si quieren que después les comparta bibliografía de todo lo que estamos hablando, con todo gusto lo podemos hacer. Pero a mí una de las partes que me gusta entender la definición de un equipo es en la parte de que la gente tiene que entender que un equipo está compuesto por gente imperfecta. Es decir, los equipos no están armados por gente que tiene que saberlo todo, pero sí tienen que tener ciertos talentos específicos que tienen que ser valorados por el resto del equipo y así sepamos en qué somos buenos y en qué no. Esto suena muy fácil de decirlo, es mucho más complicado. Hay partes en términos de un equipo que no están descritos en esta descripción pero que son importantísimos como lo dicen otros autores que un equipo que no tenga un propósito o que no tenga una meta clara y común y compartida desde un inicio, es muy difícil que se pueda formar con un equipo. Por eso con casi todos los clientes que trabajamos, con todas las multinacionales que trabajamos, una de las partes más importantes es que la gente tenga claridad de para qué está armado ese equipo y qué se busca de ese equipo. Entonces, sepan de una vez que si queremos armar un equipo exitoso, una de las principales cosas que tiene que pasar es que la gente tenga claridad de cuál es el rongo y la función de ese equipo, para qué se está armando ese equipo, qué se espera de ese equipo y qué vamos a estar trabajando. Entonces, esa es la única forma de generar como esa excelencia individual y el equipo. Hay un tema que está muy de moda en este momento para armar equipos que tiene que ver con el tema de diversidad. Por eso vamos a hacer como un énfasis especial durante el webinar en este tema porque no todo lo que está de moda significa que vaya a funcionar, sino que tiene que ser bien manejado. Una de las cosas más importantes para poder armar equipos diversos es tener una conciencia clara de cómo armar un equipo diverso para que sea exitoso. Por eso van a ver que más adelante, dentro de las definiciones que estamos poniendo, empezamos a ver como qué tiene que ver con diversidad dentro de un equipo de trabajo. Y la definición pues sí, en términos de diversidad siempre hablamos de que los equipos tienen que ser diferentes, tenemos que tener distintos tipos de personas, tenemos que tener ya sea diversidad de género, de cultura, de talento. Pero es muy fácil hablar de diversidad y es mucho más difícil trabajarla. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un equipo diverso y otra cosa es poner un equipo diverso a trabajar en conjunto. Entonces, chéverísima la diversidad nuevamente. Está muy de moda hablar de diversidad a nivel mundial en términos de organizaciones, pero una cosa es decirlo y otra cosa es trabajarlo. Entonces vamos a ver que también uno de los componentes para tener un equipo exitoso va a ser poder trabajar la diversidad, pero con un estado altísimo de conciencia. Para mí, si me preguntan, es una de las principales cosas que se tienen que trabajar para tener un equipo exitoso. Es poder amar equipos conscientes. Es verdad, hay equipos que pueden funcionar muy bien, que aprenden todos los equipos sobre la marcha. Por supuesto que siempre va a pasar, pero si uno arma un equipo conscientemente con una meta o un objetivo claramente definido, es la mejor forma de comenzar un equipo de trabajo. Por eso en términos de diversidad y de otra cantidad de cosas, pues siempre existen mitos, leyendas y verdades de cómo armar los equipos de trabajo. Por ejemplo, ahorita está muy de moda en términos de diversidad hablar de igualdad versus equidad. Y son cosas totalmente distintas. En este momento siempre estamos hablando, voy a poner un ejemplo muy sencillo en términos de identidad, de diversidad de género. Siempre hablamos de si los equipos de trabajo están armados por puras mujeres, si los equipos de trabajo están armados por puros hombres, si son por, cómo debe ser la de, si debería ser 50 y 50 para que haya igualdad de género. Para mí los equipos de trabajo no tienen que ser por igualdad, tienen que estar armados por equidad. Si en mi equipo de trabajo necesito 10 personas y de las 10 personas que hay, los más capacitados, los más talentosos son todos hombres, pues posiblemente tengan que ser hombres. Si son mujeres, pues posiblemente sean mujeres. Lo importante es entender que no debe ser igualdad en términos de diversidad, sino equidad. ¿Quiénes son los más aptos para ese cargo? Para estarlos trabajando. Así nos quitamos de una vez la duda de, ah bueno, entonces el equipo directivo de mi compañía tiene 12 personas y son 12 mujeres. Hay desigualdad y entonces, por lo tanto, no estamos trabajando con diversidad. No necesariamente. Tenemos que recordar entonces que diversidad no tiene que ver con igualdad, tiene que ver con equidad. Para mí ese es un concepto importantísimo para poder armar un equipo exitoso. El segundo para mí es que ese tema de que a todos nos encanta la diversidad, en la teoría es correcto. A todos nos encanta la diversidad y hablamos de que debe haber diversidad, no solo de género, sino de talento, de profesiones, de la cantidad de cosas que podamos querer en términos de diversidad. Lo que pasa es que en teoría queremos eso, pero la ciencia dice y la neurociencia lo dice, que a casi nadie le gusta la diversidad. Los seres humanos preferimos trabajar con gente que se parece a nosotros. Es más fácil trabajar con alguien que se parece a mí, que piensa igual que como estoy pensando yo, que a que si piensa totalmente distinto a mí. Entonces, en teoría, podría sonar muy fácil trabajar con diversidad. En la práctica está comprobado que la mayor cantidad, la mayoría de los equipos están armados, más bien por consenso, porque se parecen a mí, que hasta por la propia diversidad. En términos de compañías, yo creo que esto es importantísimo que lo conozcan los equipos de recursos humanos, sobre todo los que tienen que ver con selección de personal, porque sin darnos cuenta, la mayoría de nosotros buscamos gente que se parezca a nosotros, que se parezca a lo que tenemos entre la cultura organizacional. Si es distinto, entonces va a chocar con la cultura, pero si es distinto, por lo tanto tendría un aporte grandísimo a traer a la mesa. Entonces, ahí entramos en ese dilema de, ¿queremos gente que se parezca a nosotros entre la organización o queremos gente que realmente sea distinta? Si es distinto, por lo tanto puede ser que genere controversia o que genere un punto de vista totalmente opuesto al mío. Por lo tanto, va a chocar. Como choca conmigo, posiblemente yo prefiera trabajar con la gente que se parece a mí. Pero la teoría también dice que en la diversidad hay muchísima ganancia. La cosa es que tenemos que manejar esa diversidad conscientemente. Si yo tengo un estilo y una persona tiene un estilo opuesto al mío, ahí hay una máxima ganancia. La cosa es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo somos capaces de manejar esa diversidad para sacar el máximo provecho. Los equipos que trabajan con innovación, por eso muchas veces trabajan conscientemente con este tipo de cosas y trabajan con diversidad. Buscan gente que de repente en el 70% sí piensa igual y un 30% que piensa de una forma totalmente distinta. Y ahí posiblemente de ese pensamiento distinto salgan buenísimas ideas. Entonces, el tema de diversidad yo creo que es un tema apasionante para armar equipos de trabajo exitosos. Sí estoy de acuerdo en que la diversidad maximiza el potencial de un equipo, solo que hay que estar muy pendientes porque la diversidad va a generar conflicto y si no es manejado adecuadamente el conflicto, la gente siempre va a preferir trabajar con equipos que se parezcan a ellos y no con equipos distintos. Entonces, de acuerdo con la diversidad, sobre todo en el término de no igualdad sino equidad y saber que el tema de tener equipos diversos, hay una máxima ganancia si se manejan conscientemente. Y el otro con el que también trabajamos muchísimo en términos de mitos, leyendas o verdades con las organizaciones es que nos dicen el compromiso lo es todo. Si tenemos un equipo comprometido, lo tenemos todo. Y yo creo que tiene su parte de verdad y su parte que se tiene que trabajar. Hay autores como por ejemplo Jim Collins que hablan en From Good to Great de que primero quién, después qué. Y yo estoy de acuerdo. Si yo tengo en un equipo gente que quiere estar ahí, posiblemente la parte dura de desarrollar como habilidades puede ser posiblemente más fácil. Pero no necesariamente que tú tengas a alguien que tenga todas las ganas de pertener a tu equipo, puede llevarte ahí. Nos pasa con muchas empresas familiares donde posiblemente arrancan una empresa o un negocio familiar con personas de altísima confianza que le meten el pecho con usted a armar todo lo que necesitan de una organización. Pero a medida de que tu organización va creciendo y pasa de ser una compañía familiar y quiera el brinco tal vez a una empresa mucho más grande, ya el compromiso muchas veces no es suficiente. Muchas veces, como dicen algunos autores, lo que me trajo hasta aquí posiblemente no me va a llevar hasta donde yo quiera llegar. Y ahí es donde muchas veces no solo se necesita compromiso, sino que también se necesitan habilidades, competencias, distintos tipos de sistemas que me puedan ayudar también a tener el equipo más diverso, no solo en términos de compromiso, sino ya también en términos de competencias que queramos trabajar. Entonces, dentro de esos mitos y leyendas me parece importantísimo saber cosas como esas. Que igualdad no es lo mismo que equidad, que no todos queremos diversidad. Muchos de nosotros sí nos gusta trabajar con diversidad y lo hacemos conscientemente. Pero sepan eso, la mayoría de los equipos a nivel mundial no están armados con diversidad. Están armados con personas que se parezcan a mí y piensen como yo y así nos alineamos mucho más rápido. Pero no siempre hasta la máxima ganancia. Entonces, y también entender que el compromiso y la gana no es todo. Yo sí estoy de acuerdo en que puede ser un 60%. Sí puede ser. Es más fácil generar trabajo con gente que está comprometida y que tiene ganas de meterle y puede aprender mucho de las otras cosas y que es más fácil entrenar a la gente en temas hard que posiblemente en el compromiso. Estoy de acuerdo. Pero el compromiso no lo es todo. También tenemos que tener gente capacitada y gente que esté funcionando de una manera distinta. Dentro de los autores que nos gusta trabajar en todos estos temas, pues a mí me gusta muchísimo un autor, si no lo han leído, que se llama Patrick Lencioni. Patrick Lencioni es un personaje que desde mi perspectiva, una cosa que me enseñó uno de mis grandes maestros en temas de desarrollo organizacional es que todo lo que busquemos hacer con nuestros equipos tiene que ser hecho de una forma simple, directa y efectiva. Entonces, hay millones de libros y bibliografías. A mí me parece que Patrick Lencioni la logró muy fácil en la forma de cómo trabajar un equipo en una forma simple, directa y efectiva. Entonces, él lo arma como bajo esta pirámide. Yo puse ahí que es una interpretación mía de Patrick Lencioni porque no lo hace directamente así. Él ahora dice que para tener equipos exitosos hay que partir de esta pirámide e irla cubriendo. Mientras más rápido se cubre la pirámide, pues mucho más fácil es tener un equipo y llevarlo a su máximo potencial. Lo que pasa es que no todos los equipos están en el mismo momento y eso lo vamos a hablar ahorita también más adelante de que con todas las multinacionales siempre nos piden trabajar team building. Tenemos un jefe nuevo, hoy estamos hablando con una multinacional que está teniendo un cambio de rol y llega un jefe nuevo y dicen, queremos hacer un team building para integrar al equipo para que llegue a su máximo potencial. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar con el equipo? Entonces, dependiendo también del momento que tengan en el equipo, podemos estar trabajando temas que tengan que ver, como dice Patrick Lencioni, abajo en términos de confianza. Definitivamente, para maximizar el potencial de un equipo, si el equipo no parte de tener un vínculo de confianza, es dificilísimo trabajar con un equipo. En confianza pues entra en cualquier cantidad de cosas para la palabra clave en términos de confianza para este autor que se llama Patrick Lencioni, habla de vulnerabilidad. Si un equipo no tiene la capacidad de, como en qué soy bueno, también contarle a mi equipo en qué no soy bueno, es muy difícil generar confianza en un equipo. Y la confianza también parte de tener claridad de cuáles son como los objetivos y las metas que son esperadas para mí. Entonces, ahí yo creo que ya se empiezan a mezclar varios autores en el sentido de que generar confianza tampoco es simplemente un tema de conversar, saber qué haces tú, qué hago yo. Ya vamos a ver más adelante, por eso ponemos ahí como en términos de herramientas, perfiles. Generar confianza es algo que toma tiempo y que no solo va con temas que tienen que ver con sinceridad, sino temas que tienen que ver con competencia y con la confiabilidad que yo tenga esas competencias. Una vez que uno cubre ese primer escalón de confianza, Patrick Lencioni habla de el temor al conflicto. La gente tiene que tener la capacidad de saber que está permitido equivocarse. Por eso casi todas las compañías en este momento dicen, permitamos que nuestros equipos se equivoquen, que tengan la posibilidad de entrar en conflicto, porque lo que tenemos que buscar dentro del conflicto es tener una norma clara de cómo tenemos que operar ante el mismo. La mayoría de los trabajos que nos está tocando hacer últimamente con transnacionales tiene que ver con eso, de cómo generamos normas claras dentro del equipo de funcionamiento, porque cuando las cosas están bien, todo funciona. Pero los equipos están armados realmente, un equipo de alto desempeño está armado para cuando no solo las cosas van bien, sino que cuando las cosas no están bien, tengamos las normas claras y posibilidades de conversaciones y de apertura para ver qué vamos a estar manejando y trabajando en ese momento. Más adelante, otra cosa que hay que tener para tener un equipo realmente exitoso y sacarle el máximo potencial es tener claridad como en temas que tienen que ver con compromiso. Con compromiso me refiero a dos palabras importantes, según Patrick le mencioné, que habla de un equipo con compromiso tiene que manejar dos cosas. Una cosa que tiene que ver con apoyo y otra cosa con claridad. Apoyo en el que cada uno de los integrantes del equipo, sin términos de temor al conflicto, somos capaces de aceptarnos como somos y sabiendo que nos vamos a equivocar, tenemos que mostrar siempre apoyo ante todas las decisiones del equipo. Y apoyo se refiere no a que yo esté de acuerdo. Un equipo exitoso tiene que saber que aunque yo como miembro de mi equipo no esté de acuerdo, si ya se tomó una decisión con un equipo, yo tengo que mostrar apoyo ante el mismo. Esto tiene que ver hasta con una connotación neurológica de que si yo no estoy de acuerdo con una decisión de mi equipo y no la apoyo, aunque pareciera mentira, yo voy a hacer todos los esfuerzos para tener la razón y por lo tanto voy a ir en contra de mi equipo. Uno diría que eso no es así, que así yo no esté de acuerdo y no lo apoye, simplemente corro con ellos. Sería ir como en contra de tu propio pensamiento. Por lo tanto, toda persona en términos de compromiso, así no esté de acuerdo con lo que está pasando con el equipo, tiene que apoyar la decisión y tratar de entenderla para manejarla. Y lo otro no tiene que ver solo con apoyo, sino con claridad. Para poder tener compromiso entre un equipo, lo que tiene que haber es claridad. Y muchas veces vemos que hay equipos que entran en conflicto, más que a nivel interno, sino entre interáreas, no por el apoyo, sino por la falta de claridad. Y empezamos a pensar que puede ser que mi equipo sí tiene compromiso, pero que es en la otra área con la que yo estoy trabajando la que no está comprometida. Esto nos pasa muchísimo con todo tipo de compañías, de familiares, hasta multinacionales, porque si a todos los equipos por separado le preguntan, ¿tú estás dando el máximo en términos de compromiso para que los resultados de la organización se dan? El 99% de los equipos nos dicen que sí. Pero cuando le dices, bueno, ¿y por qué los resultados de la organización no se están dando? Te dicen, no, no es por nosotros, es porque el otro área no lo está pasando. Y cuando vas para el otro área y le preguntas, ¿ustedes están dando el máximo para que los resultados de esta organización se estén dando? Y te dicen que sí. Y cuando les preguntas, ¿entonces por qué no se están dando? Es porque el otro área. Entonces, para mí no es un tema de apoyo o de compromiso, sino de claridad organizacional. Tenemos claridad de cuál es nuestro plan estratégico, tenemos claridad de cuáles son los objetivos y las metas que nos están pidiendo para este año. Entonces, yo creo que aquí hay un mensaje importantísimo para trabajar, que siguiendo la escalada en la pirámide, tiene que ver con un tema que tiene que ver con responsabilidad, que ya más bien va en temas de, estamos, no solo las metas claras. Hay una parte que muchas veces, en términos de la confianza, que empezamos a transmitir metas claras y definidas, pero después, en términos de responsabilidad, tiene que haber muchísima supervisión de estas metas. No todo el mundo se aprende esas metas con claridad, por lo tanto, hay que estarlas comunicando, estarlas reforzando. Tengo un amigo que acaba de escribir en LinkedIn, que se llama Johan Stube, unos artículos sobre el tema y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un plan estratégico claro, pero en términos de responsabilidad, más adelante tiene que ver con un tema que tiene que ver con la supervisión. Lo estamos recordando constantemente, estamos comunicando cada trimestre, cada cuatrimestre o mensualmente, cuáles son nuestras responsabilidades y qué estamos buscando. Y si todo eso está claro, lo último que queda en la pirámide tiene que ver con un tema de enfoque hacia resultados. ¿A qué nos referimos con enfoque hacia resultados? Pues como lo dicen claramente mis amigos de Valor Consulting, lo que no se mide, no se controla. No hay forma de estar enfocados a resultados si no tenemos ese enfoque claro y lo estamos midiendo constantemente con indicadores, con KPIs. Saber si está funcionando o no está funcionando. Si está funcionando, ¿cómo lo maximizamos? Si no está funcionando y los KPIs no están dando, ¿qué podemos ajustar en el camino? Porque lo que no podemos tener dentro de un equipo es esperar hasta un final de año para esperar en noviembre y decir, los resultados no se están dando, ahora tenemos un gap del 40% de nuestras metas y tenemos que correr en este momento a ver qué sucede. Entonces, ¿significa que hay que ir escalando la pirámide a la vez? No necesariamente. Lo que sí dice Patrick Lencioni es que sí es fundamental poderlo estar trabajando. Entonces, no podemos dar como todas las herramientas que hay en este momento para trabajar y maximizar como el potencial de un equipo, porque para los niveles de confianza, pues hay que trabajar temas que tienen que ver con perfiles, que en ese sí vamos a hacer un poco de hincapié ahorita durante el webinar. Para el tema de manejo de conflictos, hay formas de herramientas para medir el manejo de conflictos, hay formas de generar esas conversaciones y de generar esas aperturas. En términos de compromiso para ese apoyo y esa claridad, pues también hay formas de generar como esos entrenamientos para las tomas de decisiones y cómo vamos a generar todo ese apoyo y esa claridad. En la escalera, en la parte de responsabilidad, dentro de la pirámide, pues también hay todo un sistema de cómo manejar el feedback y trabajar el feedback adecuadamente, cosa que también está muchísimo de moda. Entonces, ahora ya no se habla solo de feedback en términos de esas metas y esa supervisión, sino no solo de feedback, sino de coaching, para ver cómo hacemos para que nuestros equipos estén al día y en qué tienen que estar manejando y desarrollando al resto de sus equipos. Y dentro del enfoque a resultados, pues también hay cualquier cantidad de herramientas para generar mediciones, monitoreos, tableros de indicadores, torres de control. Hay miles de formas de saber en qué está mi equipo para estarles recordando constantemente cómo vamos y qué tenemos que ajustar en el camino para llegar a feliz término el año o el plan estratégico que estemos montando. Si alguno tiene preguntas, las puede ir montando en cualquier momento durante el chat, para que ahorita la idea es dejar un espacio para leer preguntas o si quieren información sobre bibliografía, lo que necesiten, lo pueden ir inscribiendo por el chat y aquí lo vamos leyendo para estarlo trabajando. Entonces, según Patrick Lencioni y la mezcla de los autores, por eso puse como interpretación propia, esta es la pirámide con la que hay que, como líderes, estar muy conscientes. O si somos el business partner de recursos humanos de algún equipo o algún líder de la organización, tenemos que estar muy conscientes de esto. Porque casi todos los team building que nos piden muchas veces son, queremos un team building de confianza y dentro de confianza queremos entonces hacer actividades divertidas donde la gente se integre. Pero confianza va mucho más allá y una organización no tiene el tiempo para invertir y sacar a su equipo cuatro horas para que simplemente en términos de integración los pongamos a conversar y hablar de si se conocen, si no se conocen, si tienen familia, si no tienen familia, si tienen perros, si no tienen perros. Definitivamente eso es parte de generar confianza, pero no lo es todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay muy malas interpretaciones de cómo manejar a los equipos conscientemente. Muchas veces en vez de hacer como algo bueno para la organización, estamos generando más bien algo que puede ir en contraproducencia. Nos pasa todo el tiempo que nos piden talleres de confianza para generar como esta base de la pirámide y los equipos de una vez te dicen, pero nada de eso de hacer que mi equipo se esté abrazando y poniéndose a llorar y darse besos. Todo tiene un espacio y un momento. Yo no estoy diciendo que esas herramientas no sean formidables, pero si no son manejadas entendiendo el objetivo del equipo, las necesidades de ese equipo, muchas veces lo que crean los equipos son resistencias a generar cosas tan importantes como puede ser un taller de confianza o un taller para generar los cimientos y las bases de un equipo. Lo que sí pueden coincidir casi que todos los autores que yo conozco es que si un equipo no parte de tener confianza con sus propios miembros del equipo, es muy complicado armar un equipo de alto desempeño, es muy complicado armar un equipo que pueda llevarse la mano con los otros. Por eso sí quise hacer un poquito más de hincapié en este webinar, en la parte de esa primera parte que ven ahí como naranja que se llama vulnerabilidad por medio de perfiles, porque casi todos los team building o casi todas las cosas que tienen que ver muchas veces con gestión de cambio en términos de organizaciones nos piden, hagamos un team building para generar ese cimiento de confianza. Y yo estoy de acuerdo, hay ejercicios que tienen que ver con alineación y con confianza inicial, donde muchas veces no solo planteamos los objetivos y las petas organizacionales, sino que la gente también es importante que conozca un poquito de la historia personal, que sensibilicemos al equipo en quiénes son los miembros, cuál es su historia, de dónde vienen. Ahí hay herramientas que pueden utilizar desde un river of life, cosas que tienen que ver con cuadros y perfiles de las personas en términos de su historia para que la gente sepa el background y empiece a generar vínculos de confianza. Pero a partir de ahí, que simplemente creamos que confianza la vamos a generar armando equipos y poniendo a dar brinco a las personas o a lanzar peloticas y al final decir que la confianza es importante, pues ahí no se basa un trabajo de consultoría para generar un vínculo de confianza, va mucho más allá. Por eso se debe hacer otro tipo de herramientas o trabajar con otro tipo de herramientas para ver cuáles son perfiles conductuales, cuáles son los perfiles de talento. Si yo sé en qué soy bueno, como decíamos al principio del webinar, y en qué no soy tan bueno, pero sé que hay personas en mi equipo en que sí saben trabajarlo y me puedo apoyar en ello, ahí hay una máxima ganancia. Ahí estaríamos trabajando, como decíamos anteriormente, con diversidad entre el equipo, pero sabiendo con vulnerabilidad en qué soy bueno yo, en qué no soy bueno y me puedo ayudar. Herramientas. Para saber perfiles conductuales de talento, hay muchísimas. A mí me gusta muchísimo trabajar con la herramienta DISC. Es una herramienta que nos da los estilos comportamentales para saber en términos de si yo soy orientado a resultados, si yo soy más influyente en términos de cómo trabajo yo desde sistemas estabilidad o sistemas de control. Y el saber, en términos de conciencia, yo, cómo es mi perfil y cómo es el perfil de otros equipos, de los otros miembros de mi equipo, es fabuloso. El Meyer Briggs también es otra herramienta, pero que trabaja más como un test de personalidad. O sea, los test de Ned Herman en términos del sistema del Whole Brain System se basan en estilos de pensamiento más que de comportamiento. Pero también se basan en entender dentro de la diversidad del equipo cómo funciono yo y podemos ver el perfil del equipo completo para ver en quién nos tenemos que apoyar para sacar una máxima ganancia en ese sentido. Y yo, por ejemplo, me certifique también en una herramienta que se llama Clifton Strengths Finder, que lo que hace es ver de los 34 temas de talento, ya sean en distintos tipos de dimensiones que tiene, ya sean de ejecución, de influencia, de pensamiento estratégico, de construcción de relaciones, cuáles son mis máximos talentos que si los trabajo conscientemente me pueden llevar a convertirlo en una fortaleza. y los equipos que trabajan bajo fortaleza tienen una altísima probabilidad de maximizar su potencial. Una cosa es un equipo talentoso, pero otra cosa es un equipo consciente que trabaja sus talentos bajo la diversidad del mismo para maximizar entonces ese trabajo y trabajar basado en fortalezas. Entonces, para las personas que quieren saber entonces, ¿cómo maximizar el potencial de un equipo? Primero que es un trabajo de conciencia. Estoy de acuerdo en que hay líderes que empíricamente o naturalmente tienen la posibilidad de maximizar su equipo. Sí, son pocos. De hecho, son muy pocos. Para las personas que hablan de si los líderes nacen o se hacen para armar equipos, pues para mí nacen y se hacen y sobre todo es más un trabajo de conciencia, trabajo en entender bibliografía, herramientas y ponerlas en práctica con el equipo para sacar su máximo potencial. Porque si no, vamos a ir en contra de lo que estamos hablando de diversidad. La gente va a preferir siempre trabajar con los mismos. ¿Por qué? Porque los mismos piensan igual que yo y si piensan igual que yo, nos vamos a alinear más rápido. Si quieren potenciar un equipo a corto plazo, pues esa puede ser una forma muy rápida. Gente que piensa igual que yo y no es tan diversa. Pero a mediano o a largo plazo, mientras más diverso sea el equipo y trabajen con conciencia, ya sean sus talentos, sus perfiles o lo que sea, lo pueden trabajar muchísimo más. Por eso nosotros recomendamos en casi todos los team building que estamos trabajando actualmente, trabajamos con herramientas que tienen que ver con perfiles. Que la gente al final tenga entregables claros y que tengan tareas claras de cómo van a no solo entender su perfil, sino compartirlos con sus equipos y generar el cuadro del equipo para ver cómo van a estar trabajando hasta la confianza y seguir escalando. Porque para poder trabajar el temor al conflicto también tengo que entender los distintos perfiles de la persona. Para entender por qué yo me comprometo mucho más rápido a algo y otras personas no, también se basa en ese tipo de herramientas. Entonces, para las personas que quieran, con todo gusto me pueden contactar al final. De hecho, en este momento estamos terminando de generar un pequeño e-book que tiene que ver con el tema de Clifton Strengths Finder. Así que si alguno lo quisiera recibir, simplemente con ponernos que sí en el chat, con todo gusto le podemos mandar el e-book. Nos ponen que sí y ahí nos queda registrado con su correo y se los podemos hacer llegar. Entonces, para ir cerrando y abrir el espacio de preguntas para que no nos quedemos cortos hacia el final y tengamos por lo menos unos 10 minuticos de preguntas. Importantísimo para poder armar un perfil exitoso, para poder trabajar en equipos y maximizar su potencial. Uno, tener plena conciencia de cuál es el objetivo de ese equipo y qué es lo que quiero lograr con ese equipo. Para que a partir de esa pregunta, con la diversidad, pueda estar trabajando y decidir, no con igualdad, sino con equidad, que voy a estar armando mi equipo. Después, guíense, si quieren, por esa pirámide de elecciones. Hay muchos otros autores. A mí me gusta muchísimo ver porque me parece que es simple, directo y efectivo. Y sobre todo, para esa primera parte, cada vez que estén armando equipos, creo que es importantísimo, importantísimo, trabajar ese tema que tiene que ver con saber cuáles son los perfiles, ya sea conductuales o de personalidad o de pensamiento o de talento. Son herramientas que, primero, la gente disfruta porque los desarrolla ellos mismos. Pero, segundo, hace que entiendan claramente qué pueden hacer, no solo para que los entiendan a ellos, sino para entender a otros. Esa es una de las claves también para maximizar la potencial de un equipo. Todo el mundo se excusa en, así soy yo, por lo tanto, los que quieran trabajar conmigo funcionen así. Y la magia para trabajar con equipos debería ser todo lo contrario. Si yo sé cómo soy yo y yo sé mis talentos y sé los talentos de mi equipo, lo que tengo que buscar es cómo potencio mi forma de ser para llegarle a las otras personas. Entonces, como ya nos quedan como 10 minuticos, voy a pasar a las cosas que estoy viendo en el chat donde están haciendo como algunas preguntas. Aquí Luis pregunta, por eso las empresas donde las personas de reclutamiento deben seleccionar personal que vayan a acuerdo a los valores de la empresa y no los valores de las personas que están contratando. Yo estoy de acuerdo con Luis. El tema, Luis, es que muchas veces en términos de diversidad la gente de selección como ve un patrón de perfil que se le vuelve, digamos, medianamente exitoso, empiezan a pensar que todo el mundo debe ser así. Y no digo en temas de profesión. Lo he visto hasta en temas de dónde vienen los estudios de las personas. Entonces ves que en algunas organizaciones todos vienen de cierta universidad. Todos son ingenieros industriales de cierta universidad. Entonces, pues a corto plazo te puede brindar beneficio. De hecho, pueden hacer el ejercicio cuando uno trabaja con multinacionales. Uno se para en la planta baja y se abre el ascensor y va saliendo la gente y muchas veces ve patrones hasta en las personas que van saliendo de ahí. Entonces, en términos de diversidad, yo estoy de acuerdo que ahí hay algo, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. De Moreno, que escribe, dice, ¿cómo atacar el miedo al conflicto y se ver relacionado con un miedo a la pérdida de empleo? Acabamos de tener un caso súper exitoso en México que nos pasó eso. Yo creo que todas las empresas hablan de vulnerabilidad y de la equivocación, como dice Moreno, pero en términos de miedo, mucha gente dice, sí, aquí hay la invitación a equivocarse, pero al final del día, si me equivoco, entonces puedo tener la posibilidad de perder mi empleo. El tema de conflicto, si te interesa, creo que se llama Tomás Kilman Moreno, él tiene hasta una herramienta desarrollada, la puedo buscar en internet, facilísima, de bajar y de trabajar con los equipos. Te explica cómo funciona en términos de miedo el conflicto y la forma en que yo trabajo, porque dentro del ambiente de trabajo una cosa también a la pérdida de empleo, mucha gente dice, ah, bueno, pero entonces hay que decir lo que hay que decir. También tiene que ver la forma en que manejo el conflicto. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo está mi equipo de trabajo? ¿El cambio de liderazgo que está teniendo la persona para entonces estarlo trabajando? Sí estoy de acuerdo, como dice Moreno, en que hay que, siempre va a haber un miedo de empleo cuando haces un conflicto. Lo que sí dice, por ejemplo, a mí me encantó cuando me entrené muchas veces hace un tiempo en Colombia, una de mis maestros me decía que un equipo de alto desempeño es un equipo que tiene la capacidad de darse en la jeta con gracia. ¿Y a qué se refería a darse en la jeta con gracia? A que tiene la posibilidad de decirse lo que se tiene que decir sin que las personas se lo tomen personalmente sino que entiendan que es para el crecimiento del equipo. Y aquí, Carlos Chávez pregunta, ¿crees que un buen ambiente trabaja es esencial para el buen desempeño laboral del individuo? Siempre un buen ambiente laboral va a ser esencial, por eso esa parte de generar confianza y que la gente sepa en qué soy bueno yo, en qué no soy bueno, en qué maximizo yo, en qué maximizan las otras personas va a ayudar. Necesariamente el ambiente de trabajo tiene que ser el ideal para que la gente se desarrolle, tampoco necesariamente, pero sí está comprobado que mientras mejor sea el ambiente de trabajo, la gente trabaja con muchísima mayor facilidad y con muchísima mayor tranquilidad. Entonces, sí, sí vale la pena. Aquí dicen, Moreno, de si se pueden utilizar coworking como un método de integración que genera mejores resultados. Ahí hay una cosa interesantísima, de hecho hay unos nuevos estudios que hablan de los open space en el sentido de si valen la pena o no, pues yo no te podría dar una respuesta clara, Moreno, porque yo sí estoy de acuerdo, aunque las nuevas tendencias hablan de que hasta los open space están yendo en contra de las integraciones de los equipos, porque la gente, entre lo tanto, silencio no está generando, pero tendría que estudiar un poquito más. ¿Se puede medir el trabajo en el equipo? Yo estoy trabajando en este momento dentro de la consultoría con un equipo de que sí se puede trabajar. Hay herramientas, de hecho Patrick Lencioni tiene una herramienta para medir cómo está funcionando el equipo, hay una cantidad de métricas que están saliendo, entonces cada vez más los equipos de recursos humanos estamos yendo hacia esa tendencia, porque es intangible y lo tenemos que convertir cada vez más tangible. Y como dice Niling Colas, ¿cómo identificas a una persona que tiene tu equipo para poder potenciar sus resultados? Pues yo te propondría la herramienta Clifton Stream, la puedes buscar por internet o me puedes escribir por privado y con todo gusto te la mando, ahí te salen los tipos de talento que tiene esa persona y si los utiliza conscientemente cómo los puede estar trabajando. Entonces quería darle las gracias a todos por haber estado en este webinar, pues esto podríamos estar hablando horas y horas del asunto. A las personas que pusieron que sí, con todo gusto les vamos a mandar como el ebook que estamos mencionando y me pueden seguir por jmhernández arroba genero valor, así que con todo gusto podemos estarnos viendo. ¿Tienes preguntas? Dice libros que recomiendan sobre el tema de trabajo. Uy, libros que recomiendo clásicos, está From Good to Great de Jim Collins, está el de Pat McMillan, no me acuerdo del nombre de Pat McMillan, hay uno que se llama Smart Tribes de esta niña, ya me voy a acordar del nombre, pero se llama Smart Tribes y ahorita hay uno que me estoy metiendo muchísimo de storytelling de un personaje de la India que habla de cómo trabajar con equipos que se llama Indrail, Indrail, Indranil, pero búsquenlo, Stories at Work, es fabuloso, un personaje de la India, no ha llegado todavía a América el libro, pero lo pueden bajar de algunas plataformas. Si igual tienen preguntas como esa, con todo gusto tengo muchísima información, se las puedo mandar por correo a las personas que me escriban, así que con todo gusto la información está ahí en internet, pero si ya yo la tengo concentrada, se la puedo mandar al que quiera, no solo desde el libro, sino resúmenes, PDF, formas de llegar a estas herramientas, lo importante es que cada vez seamos capaces de trabajar de una forma más simple y directa y efectiva con nuestro equipo. Entonces, muchísimas gracias, aquí Nicolás pone alguna herramienta, Nicolás, ahí con todo gusto te voy a contactar, los nombres de los libros, ya voy a ver cómo hacemos rápidamente para escribirlos aquí en el chat, para que puedan bajar esas descripciones de los libros. Y para los que quieran, con todo gusto, además este webinar lo vamos a montar en nuestra plataforma de YouTube para que puedan accesar ahí por ese mismo método. Entonces, ya me voy a poner a escribirle los libros. Ah, el de Smart Tribes es de una muchacha que se llama Christine Comafort que está viendo cómo mezcla todos los sistemas tribales con la neurociencia. Está interesantísimo ese libro para verlo con una perspectiva distinta. y el de Pat McMillan no me acuerdo cómo se llama el libro de Pat McMillan, pero no se preocupen, ahí Nicolás me puso si yo lo puedo mandar, con todo gusto en un ratito ahorita se lo escribo así se acaba el webinar por el chat para que les llegue y si no, hay gracias a Nicolás por tu correo y yo te lo hago llegar. Bueno señores, muchísimas gracias, esperemos que le puedan sacar muchísimo provecho y sobre todo los que trabajan en empresas familiares y multinacionales hablen también con las personas de recursos humanos, yo creo que son las primeras personas con las que hay que estar capacitando y entender que para generar el máximo potencial de un equipo hay que crear equipos conscientes. Es un camino para desarrollar pero no es tan complicado hacerlo, es una cosa más de conciencia y de práctica. Muchísimas gracias señores, que tengan feliz noche. Gracias. Gracias.